y pues a personas y parceras bien que bueno que estamos con un nuevo vídeo para el canal y bueno de esta manera ya les muestro el final de esta serie de subiendo heroico en free fire y pues bueno nada ya en estas dos últimas partidas recuerden que habíamos quedado en diamante 4 en el anterior vídeo y bueno ya ahora si ya simplemente les muestro ya el final de esta serie bueno nada caí alejado como siempre les mencioné siempre hice esa estrategia de caer alejado y bueno después decidí quedarme aquí porque estaba escuchando pisadas entonces dije voy a esperar aquí a ver se me había olvidado equiparme el arma y entonces para no levantar sospechas de que estaba acá arriba decidí mejor esperar a que el tipo subiera vean ahí subió y equipármela rapidito y empezar ahí a dispararle como se logran dar cuenta prácticamente lo cogimos por sorpresa el tipo jamás se pensó que estábamos aquí ven que estaba hasta luteando ahí todo tranquilo y bueno nos fuimos en el carro después este carro que me encontré por esta parte y nos fuimos a pasear simplemente a ver si nos podíamos hacer unas kills a ver si nos fuimos en el carro A ver si nos fuimos en el carro Pues bueno nada Después decidí quedarme por esta parte Porque fíjense que no tenía mucho loot Que se diga Si no tenía mucha mochila y nada por el estilo Pero ven que con el carro logramos avanzar bastante Hasta llegar a esta parte que tiene algo de loot Y bueno nada Ahí looteé lo que pude como les dije Y bueno acá cometí un fail acá Tremendo porque iba por acá Y no me di cuenta que acá había unas cercas Y cuando vine a ver Terminé chocando ahí Y bueno cuando intenté Si otra vez Andar en el carro El carro ese se atoró ahí Y bueno no tuve de otra sino que abandonar el carro Mirar a ver si había alguno por acá Pero en vista de que no había ninguno Me tocó irme por la lanzadera Ven que esta era creo que la tercera zona Y esta zona quitaba bastante Y yo tampoco tenía muchos botiquines Ni nada de ese estilo Entonces pues obviamente Me tocaba sobrevivir como diera de lugar Y pues bueno nada Acá me fui Me tocó irme a pie claramente Y bueno pero al final como les digo Siempre y cuando usted sepa administrar el K Y los inhaladores y toda esa vaina Logra llegar Como se logran dar cuenta aquí Iba a tomar este vehículo Pero estaba destrozado Entonces bueno Nada simplemente acá Logre al final salvarme la zona Pero pues como el día No tenía un loot decente Simplemente lo que si era Que tenía era bastantes paredes Gracias a las tiendas esas De monedas Así que uno le inserta la moneda Y da las paredes y todo Y bueno aquí ya no encontré Otro simplemente Empezar a jugar con el borde de la zona Si acá me doy cuenta De que acá había un chocorijo de este Me arriesgo de lootearlo Porque vean que la zona pues Cerraba por acá No había de otra Entonces vean Allá viene el arma esa La escopeta esa nueva Pero bueno Decidí no arriesgarme Con esa escopeta Porque acá Y bueno nada Como les digo Seguía con la estrategia de sobrevivir Jugando al borde de la zona Acabo viviendo Hasta que el peligro se volviera blanco Si Para saber ya que yo estaba dentro de la zona Vean aquí ya me doy cuenta Y bueno Simplemente aquí me quedo esperar El borde de aquí de la zona Y bueno al final Vean ahora van a ver Pues bueno vean Logramos sobrevivir bastante Si Con una kill no importa Y bueno acá le empiezo a dar unos tiros Pero no contaba con que Van a ver ahora Tenía al skyler loco O sea es una habilidad Que Dios mío De pronto vean Acá cambié Y le tiré esa vaina Pero me terminaron Espaldeando para remate Y bueno al final Nada Terminamos valiendo aquí Nos espaldearon ahí Y bueno Nada Acá terminamos ya Sumando Más 35 puntos Y claramente habíamos ya quedado A una partida de heroico Y bueno entonces Ya en esta otra partida Decidí caer En el mismo lugar prácticamente Si lo caigo acá Looteo esto aquí Rapidito Me voy por la tirolesa Y me looteo todo lo que pueda ser Sentosa Y listo Acá me fui en la tirolesa Después de que termine Lootear sentosa Bueno me puse a jugar aquí en la zona Decidí irme en el carro esta Buscar No sé Una moto O lo que fuera Si Y pues bueno Nada Acá ya iba para comenzar Intentar conseguir algo más de loot Y a ver si había una moto Y efectivamente Pues si me iba a encontrar una moto ya Y nos fuimos en ella Música 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 Y después de ya pasear toda esta vaina Al final me han tratado de hacerme aquí una kill Ahí medio la atropellé Traté de bajarme Le hice algo de daño Pero al final me terminaron espaldeando De por ahí a un tipo de arriba Y me terminó ahí eliminando A la vieja esa también le eliminó Y se hizo sus dos kills Pero bueno De esta manera tan sencilla Tan fácil Que fue Igual esta última partida Pues ya Ha sido sencillo Y llegamos a heroico Como les digo O sea no es nada del otro mundo Y ya Aquí nos dan la insignia esa de Van sumamos 12 más 1 punto Y bueno Aquí nos dan la insignia esa Número 8 Y bueno Nada Así de fácil fue llegar a heroico En esa otra En la temporada 28 Y nos vemos En la próxima Adiós